para los que no me conozcáis en marina soy historiadora arqueóloga e ilustradora y he decidido traer una serie de vídeos aunque me da mucha vergüenza tratando los temas que traigo normalmente a instagram y como hay tan poco espacio para expresarse he pensado que esto iba a ser una forma mejor para hablar de ellos hoy vamos a hablar del neolítico como el origen del patriarcado como bien sabréis el patriarcado es muy antiguo ya estaba fuertemente establecido en la grecia clásica engels en su libro el origen de la familia la propiedad privada y el estado nos habla del patriarcado como el sistema de dominación más antiguo de la historia aunque podemos intuir que el matriarcado fue anterior hay autores como joan manuel cabeza lópez que afirman que éste como reverso del patriarcado nunca ha existido es decir que nunca ha existido una sociedad en las que las mujeres oprimesen a los hombres y os voy a citar textualmente lo que sí hubo y todavía hay son sociedades en las cuales el género no constituye un elemento estratégico en la arquitectura social en este sentido autoras como jay yin jay yin basándose en investigaciones arqueológicas y etnográficas sugieren que durante el paleolítico las sociedades eran matrilineales recordemos que sólo por línea maternal podemos reconocernos con seguridad sobre todo en sociedades no monógamas y las relaciones de género serían igualitarias y afirma que la influencia que ejercen las ideas de su tiempo sobre los investigadores afecta directamente a las interpretaciones que éstos hacen de la historia así los primeros investigadores escribieron sobre familias monógamas estables y con un padre como cabeza de familia las mujeres en caso de ser mencionadas aparecían siempre como mujeres pasivas dependientes y serviciales es así como surge la pregunta de por qué y cómo aparece el patriarcado a partir de relaciones de género supuestamente igualitarias en sus orígenes desde el punto de vista histórico arqueológico parece claro que algo ocurre a nivel social durante el neolítico porque se pasa de grupos reducidos nómadas de base económica cazadora recolectora a en siete milenios surgir las primeras civilizaciones para entender un poco mejor el neolítico debemos saber que el neolítico se diferenciaba en neolítico precerámico a y neolítico precerámico b en el neolítico precerámico a encontraríamos sociedades más de tipo tribal con estructuras familiares de base económica colaborativa y según la arqueología funeraria no habría grandes diferencias sociales aunque quizás sí que encontraríamos cierta jerarquía pero a nivel familiar luego tendríamos el neolítico precerámico b aquí es donde surgen los verdaderos cambios porque la vida sedentaria se estabiliza entonces eso permite que crezca la ganadería y la agricultura y con ello los excedentes la población comienza a crecer y las diferenciaciones sociales son mayores porque la población se individualiza aquellas familias que tuviesen más excedentes podrían intercambiar más habitualmente y por tanto conseguir lo que hemos llamado desde la arqueología bienes de prestigio y así es como surgen las diferenciaciones sociales en este punto es importante destacar a una autora gerda lerner y su obra el origen del patriarcado ella en esta obra establece que el patriarcado es una organización que tarda milenios en completarse y que surge a partir de una serie de factores e interacciones consecuencia de nuevas formas de vida todo caso destaca el neolítico como un posible germen e importante germen de este sistema o esta organización vamos a pararnos a pensar un segundo hemos dicho que los excedentes motivan el verdadero cambio durante el neolítico mayores excedentes mayores posesiones y por tanto mayor estatus familiar dentro de la comunidad para ello necesitábamos más mano de obra y esto significaba más hijos porque eran unidades productivas familiares esto probablemente es el origen de la exigencia de la fidelidad de la mujer y por lo tanto se la comienza a enfocar hacia su rol de productora criadora y cuidadora de niños así los hijos y la mujer pasan a ser un bien material más como argumenta lerner la sexualidad de la mujer se convertiría entonces en una mercancía más parece ser que los distintos grupos establecerían relaciones sociales y realizarían intercambios entre otras cosas de mujeres como ya nos adelantaba levi strauss estos intercambios podrían ser con fines reproductivos para evitar conflictos o para establecer acuerdos así el hombre se va apropiando de lo que la mujer produce y poco a poco se va a cosificar para lerner el patriarcado triunfa porque las sociedades matrilineales recordemos sociedades con relaciones de género igualitarias no podrían haberse adaptado a los nuevos sistemas socioeconómicos neolíticos en algunos yacimientos como telagú ureira se han encontrado evidencias del desigual reparto del trabajo los restos óseos de mujeres aparecen con lesiones de desgaste dadas por el trabajo repetitivo de la cestería el procesado de alimentos o el cuidado y criado de los niños sin embargo en otros yacimientos como catal juyuc sí que se establece que no habría una jerarquía social incluso hay algunas mujeres enterradas con evidencias de cierto estatus social hay teorías que indican que podrían ser incluso sacerdotisas parece ser que en esta sociedad no habría una jerarquía ni una autoridad concreta sino que el poder estaría compartido aunque según las evidencias parece ser que sí que habría una elevada tasa de fertilidad siguiendo todas estas teorías y tal y como argumenta gran manuel cabezas lópez y otros autores como elena hernández corrochano el patriarcado no tendría un origen biológico sino social e ideológico para otros autores estos cambios y el surgimiento de las desigualdades sociales traen consigo la violencia y está el patriarcado más hacia la edad del bronce pero admitir esta teoría es como adjudicar por naturaleza la violencia al género masculino idea con la que no estoy muy de acuerdo y además ya estaríamos hablando del surgimiento de otra idea la de masculinidad cosa que dejaremos para otro momento lo que sí parece claro es que para algunos resulta muy difícil admitir incluso hoy siquiera la posibilidad de la existencia humana sin dominancia masculina